Que perra, mi amiga, perua Que perra, 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 mi amiga, que perra Hola, mi nombre es Afrodisiaca Valentina Hola gordi gorda, delgada, delgada, beso y obesa Haber venido un nuevo directo de, de, marica, hoy vamos a jugar Porque yo me siento como que capacitada, verdad, para yo empezar un guest place Un guest, un games, un games place Yo no sé cómo se dice, pero yo voy a aprender No se burren porque yo aprendo porque aprendo, o sea, ajá Marica, es que yo me compré esta blusa, pero yo no entiendo cómo va esta mierda, o sea, que yo, ay, ajá Bueno, hoy vamos a jugar un juego, verdad Bueno, ya lo van a ver porque ya se los voy a poner, mamita, no se mueva Pórtese bien, que se quita Este, vamos a jugar un juego, marica, mi pelo, está divino Este, vamos a jugar un juego Ay, ustedes saben cómo soy yo Este, vamos a ver Empezamos Eh, bueno Este es un juego divino hermoso y que conseguí en internet Se supone que yo tengo que vestirla Ay, se apareció abajo, ok, ok Se la pongo, ay, la arrastro, marica Ay, marica, qué bella, la amo Marica me gustó, me gustó de pana, o sea Marica atrevida Se ve pasada Se ve coqueta Marica no la odio Marica, pero los zapatos no te combinan Se ve super, hiper, mega, salada Salada Ah, sí, marica, la amo O sea, pa' ver ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te puedo poner algo en la cabeza? ¿Te puedo poner algo en la cabeza? Marica, sí Marica, sí Marica, sí Se pasa Se pasa Marica Se pasa Se pasa Se ¿Ustedes creen, verdad? Que yo los vine a invitar para este canal del rata peluda Si te está durmiendo por allá Este ¿Ustedes creen que yo los vine a invitar para que ustedes vieran jugar? Pues no, mamita Vamos a jugar en otra cosa Que es esta candela, menorcita Usted, mamita Se me porta bien que usted no puede ver estas cosas Echa pa' allá A ver Hacemos el cambio Señoras y señores Esto es la última moda de los GameSplikes en Internet Bueno, este juego se llama Adanyeva totalmente censurado Cero niños, mayores de edad Y todo esto porque van a haber cosicas graves Graves No se lo pierdan O sea, aquí mandan las DVD Ok, ok, comenzamos Click para empezar Instrucciones, controles, empezar y crédito Los créditos, mamita Que los meten Por allá Las instrucciones No, mi amor Ya yo soy una franja ¿Ustedes qué piensan? Afrovisan Valentina, bebé Este, empezar El juego consiste en que no me tengo que dejar agarrar con el bicho ese El bicho ese Me quiere, me quiere Ay, 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 ay Agarro esto Pero... ¡Ay! ¡Ay me va a dar una verga! ¡Me va a dar una verga! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Me va a dar Salí, salí, salí Vamos a ver qué podemos hacer Ay, 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 ay Vine acá Uy, uy, uy Me c*** la gallina Me c*** la gallina Agarra de tu marica Soy tuna Pero me amo Ay, yo no sé por qué Se metió pa' allá Me va bien Ay, no Ay, ay, ay Otra vez, otra vez Ay, ay Vine acá Vine acá No, abonó 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 Ay, saldada La gallina No Vine acá Vine acá Vine acá Mi niño Durce sueño Durce sueño Ay, va a ver Me cambiaron El El juego Va a ver Ay, yo agarro aquí Ay, ay, ay Uy, ay Me están persiguiendo Me va a coger U, 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 u Vine acá Vine acá No te muevas Mamita U, 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 u Mamita Yo sufro mucho por ustedes Y ustedes no ven ese dolor Ustedes simplemente están ahí No me apoyan No comparten No dan me gusta No se suscriben Si quieres un video así otra vez Por favor dejadlo en los comentarios Gracias Buenas noches Muy buenas noches criaturitas de la vida Les habla Afrodisíaca Valentina que les sirve la comida Bueno no mentira Es que ajá Porque ajá Es que yo me da pereza Y yo no hago nada Otra verdad Gracias 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 Gracias